Los 20.000 vendedores de la ONCE que hay en nuestro país llevarán la imagen de la región, en particular esta de Cabañeros, a todos los que adquieran su cupón. En todas las plazas y calles de nuestro territorio nacional, el día 31 de mayo, en el cupón de la ONCE el protagonista es Castilla-La Mancha. El presidente de la región, muy satisfecho con esta iniciativa. Que vamos a tener más de 5 millones de impactos publicitarios en favor de la marca regional, de la marca de la comunidad autónoma. Porque de esta manera, el día de Castilla-La Mancha, además de la fiesta regional, seremos visibles en toda España. Una jornada que para García Page debe ser importante para todos los castellanomancheos. Nos tiene que convocar a todos a los elementos más comunes de la región, a aquellos intereses públicos que entre todos defendemos, en un momento en el que estamos, no digo escasos, sino más bien deseosos siempre, desde la crisis de tener imágenes y miradas en positivo. Y aunque el cupón va a circular por toda España, puede que, ya que Castilla-La Mancha es el tema, la suerte esté del lado de nuestra región. Así que no lo duden y compren un trocito de esperanza.